¡Muy buenas! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gente de YouTube, hola programas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo, hasta nueva aventura, Food Throttle, año 95, nos vamos muy atrás, casi 30 años, para revivir esta aventura gráfica remasterizada, que en breve también podéis ver en aventuraspixeladas.es. ¿Y qué podréis ver en, perdón, aventuraspixeladas.es? Pues una especie de unboxing de una caja que me llegó hace poco de este juego, no solo con el juego, sino con una serie de cosas que podréis ver, ya sabéis, aventuraspixeladas.es. Nada, sin enrollarme más, vamos a empezar directamente con el juego. ¡Empezamos partida! ¡Let's go! ¡Oh! Cuidado, cuidado. Este me gusta. Ahí vamos. Cuando se oligo de asfalt, creo que es marina. Esa es la última sensación que he tenido antes de que me aburría, el olor de asfaltado. Y la primera cosa que he visto cuando me acudí fue su cara. Ella dijo que había probado mi bicicleta, libre, no detenido. Debería haber conocido entonces que las cosas no son tan sencillas. Sí, cuando me acudí de marina, me acudí de dos cosas. Asfalt y problemas. RIPBURGER, tú eres malo que la mierda. Mr. Corley, si te escuchas solo a mi plan, mi visión. Sé tu plan, RIPBURGER. Estás esperando que me morir para que puedas tomar mi compañía. Oh, señor, eso es horrible. No estoy esperando por ti morir. Sabes que nunca te gustó, RIPBURGER. Pero tienes un conocimiento de negocio y un instinto que me respeto. ¿Por qué? Gracias, señor. Pero esta nueva idea es tu, de ir a ir a nuestra compañía con una ganga de bicicletas, ¿quién crees que tú eres? Los clientes, señor. Es buena PR de ser venido con los clientes de Corley Motors. ¿Qué sabes de nuestros clientes, Adrián? Nunca has estado en una bicicleta. Sabes que estaría en una ahora, señor, si no hubiera sido para mi condición de destabilizando interior. Ah, tus ojones son bien. Es lo que me hagan entre ellos que me hagan. ¡Ahí venimos, ahí venimos! ¡Ahí venimos! ¡Ahí venimos, ahí venimos! ¡Ahí venimos! ¡Ahí venimos algunos chicos que puedo caminar con ellos! ¡Vámonos! 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 Mark Hamill, ojo. En la voz de uno de los malos, Mark Hamill. Lucas King Walker. Sí, la banda sonora es brutal. La sociedad ha malignado constantemente. Sit down and think now at least it's got the right. Bye! We saw both corners cut, the cracks go wide and near. I heard some cats say the weather's gone and clear. No participó en este juego, ya no estaba en LucasArts, pero el sistema de Skum de la aventura gráfica sí que lo programó él. Imagina esto en los 90, ver esta intro, este juego, cómo empieza, bueno, no tal, tío. Ojo. Something big. Eh, you better stay out here, Rip. This place is bikers only. Uh-huh. Alright, who's the guy that drove over my car? Oh. What could possibly be taking so long? Maybe old man Corley got himself in trouble. Yeah, maybe they took the old guy out back and worked him over with a two-by-four. Hmm, an appealing notion, but improbable. More likely, he's boring them to death with some tale of the glory days. But Malcolm, isn't that illegal? Not back then it wasn't. So who do you ride with these days? He rides with me. Oy. Although I'm sure he'd much rather be riding with your little club. I told you to wait out in the limo, Ripburger. I thought you might like some help with your sales pitch, sir. Sales pitch? Yes, we have come here today to offer you and your men employment. Mr. Corley requires an escort to the annual Corley Motors shareholders meeting. Does this look like an escort service to you? You would be well compensated for your time, of course. Not interested. It's fairly obvious that you could use the money. Listen, I said we're not for rent. The polecats are not goons for hire. Not even if it were Malcolm Corley's dying wish. Ripburger? That does it. I'm gonna... Hold on there, Malcolm. If you don't mind, I'd like to step outside with Mr. Ripburger for a little chat. Excellent idea. A ver, a ver, ojo. And the doctor says he only has a few months to live. That's bad news for all of us. He's not just a nice guy. He's also the last motorcycle maker in the country. What happens to Corley Motors if he dies? Don't worry. I have a plan. And if you come to the shareholders meeting with us, you'll find out what it is. No dice, Ripburger. The polecats are not thugs for rent. If you want to buy muscle, you should go find the Rottweilers. The old man says it's the polecats are nothing. Then I guess it'll have to be nothing. Hmm. And that's your last word. That's it. Well, I'd like to make you just one final offer. Oh! Bolas, take this coat and go get his motorcycle. We'll have to tie up this little 200-pound loose end. It'll need to look like an accident. That stuffed shirt actually thinks I'll leave him in control of Corley Motors when I go. Boy, is he in for a surprise. Hey, where's Ben going? Your colleague has decided to accept our generous offer, after all. As a matter of fact, he's gone on ahead to scout out the route. He did. Well then, let's roll them boys. Well, vaya leer nos están montando. Vale, abrir menú, omitir diálogo, resaltar objeto, con el shift, eh. Backspace, saltar escena, conducir moto, andar, tabulador, inventario, vale. Vale, pues eso, tenemos que, en teoría, nos ofrecen escoltar a esta gente a una convención que hacen y que no se vende, que no se vende, le han dado un golpe y este tío planea algo. Lo llevan más adelante, se ha cogido su moto, se lo llevan más adelante a ver qué pasa y, bueno, en teoría han hecho creer al resto de que... Han hecho creer al resto de que su jefe, su líder de la banda, nuestro colega, nuestro protagonista, se ha adelantado para revisar el terreno un poquito, cosa que les extraña a todo el mundo y, bueno, vamos a ver qué pasa. Así que, let's go, empieza, empieza. Ojo, tenemos más. Ah, mira, también se puede jugar con esto. Alright, alright. Vale, y aquí empieza la aventura gráfica. Ojo. Vale. Hola. Ahí. Bueno, pues aquí estamos. ¡Empezamos! ¡Let's go! Es la edición remasterizada. Creo que hay algún botón, me parece, para... Ahí va. Perdón. Para cambiar a que se vea el modo clásico. Más pixelado y todo, claro. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Sistema de juego esta vez es... Apuntas a algo... Contenedor... Vamos a... A ver. No me voy a poner mis ojos en eso. Vale. Eh... Coger el contenedor... Tenemos... Vale. Patear, coger... Y no sé si hablar o a mirar. Vale. Me he despertado en sitios peores. Alright. Cajas vacías. Puedo coger las cajas o patearlas. Puedo patear el contenedor. Toma. Take that. ¿Qué pone aquí? Vale. Do not play in or around dumpster. Do not kick dumpster. Do not sleep in dumpster. Usage of this container for disposal of human remains may be a violation of local health ordinances. Vale. Humor de LucasArts, por supuesto. Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? No tenemos nada más, ¿no? En principio esto es un poco en treno. Vamos a mirar. Un segundito que no los veo. Por aquí. Pues ahí va. Por aquí. Y a ver si ahora te veo por ahí. Es que se ha quedado como parado esto, tío. Perdón, eh. No me sale el... No me sale el directo. Se ve, ¿no? Se está viendo. Vale, ya está. Eh... Sigamos. Vamos a ir. ¡Uy va! Te he arreglado la puerta, eh. Vale, no quiere saber nada, dice. Ojo momentito, perdón. Ahora. De momento se ve, ¿no? Vale, vale, perdón. Vamos a ver, vamos a investigar. Vamos a investigar. Tenemos aquí la pantalla, tenemos al colega, tenemos poca cosa de momento por aquí, más que algún cuadro que mirar. A ver, vamos a hablar con este tío. Vale, ¿a dónde ha ido todo el mundo? Quiero saber quién me noqueó, qué tienes para el dolor de cabeza. ¿Quién me noqueó? ¿Qué tienes para el dolor de cabeza? Un poco de simpatía. Gracias. Pero no mucho. ¿Quieres algo? ¿Dónde ha ido todo el mundo? ¿Dónde ha ido todo el mundo? ¿Qué, ¿no? ¿El director de la cruz? Quizás están en la caja de Lido. Je, je. Qué cabrón, no me dice nada, eh. Voy a cogerte la caja. Voy a grabar. Está limpio. Vale, vámonos fuera porque creo que aquí poco vamos a sacar. Vamos a coger la moto directamente e irnos para allá, a ver si... A no ser que haya algo por aquí que no creo. Moto, no. Pues nada, cógela. ¡Vamos! Oh, la llave. Vale. I've woken up and worse. Empty boxes. He really should flatten these. A ver, ¿sabes dónde están mis llaves, colega? ¿Quieres algo? Estoy buscando mis llaves. No sé de qué estoy hablando, eh. A ver. No tengo nada. Vale, no tenemos nada encima. ¿Sabes lo que podría parecer mejor en tu nariz? ¿Qué? Oh, oh, oh. Esas llaves salen en la edición coleccionista. Oh, uh, someone did say something about killing you and making it look like an accident. They didn't do too good of a job there. But why ambush the pole, Kent? I'd better get moving. Let's go. Let's go. When I'm on the road, I'm indestructible. No one can stop me. No one can stop me. But they try. Oh, oh. Hey. Ain't you the A number one polecat honcho? Yeah. And you're in my way. Hey. Well, get used to it, bud. When the Rock Wheelers hit the road, we own it. Look, I'm serious. Someone's ambushing the polecats. Someone's ambushing the polecats? Oh, heavens. Whatever will we do? Yeah. Ha, ha. That does it. Come on, kitty. Let's get down. Don't give a fuck. Oh, 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 oh. Hey. No. Hard. Like this. Oh. Shit. Ow. Wow. Wow. Don't give up now. Ah. Ah, harder. Venga, hombre. A cagkat. No, no. No, no son las de colección. Es la que viene dentro de la caja ¡Oh, Dios! Es una llave de moto que viene dentro de la caja ¡Eh, qué pasa, Wormi! ¿Cómo estamos? Bienvenido ¡Ojo! ¡Oh, Dios! Suena a Metal Alcalipsis ¡Oh, Dios! ¡Pero, Dios! Man, esto es grueso Mi editor le va a prestar en color Ahora tengo que pedir algo para ti, supongo Ah, quita son, no hay alguien que puede arreglar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tengo que salir de este pueblo? ¿Cuánto haces? ¿Qué prisa tienes? Pues mi banda están problemas. ¿Polcats? ¿Cómo te lo sabes? Big emblem on the back of your jacket. They're headed for an ambush, so I gotta catch them. You better get this bad boy back on the road then, huh? How's it look? It looks better than it did, but you gotta help me out. The front forks are wasted, so you'll have to get some new ones. And someone stole my welding torch. Can you believe that? I can't finish without one. And last but not least, I patched up your ruptured gas tank, but you're out of fuel and I don't have any. ¿Por los juegos de Indiana? Eh, pues en breve, en breve también llegarán por aquí, eh. Estoy ahí repasando, tío. Tentáculo también después, en fin. Tengo ahí hasta el Maniac Mansion, tío, que me llegó también la edición coleccionista muy chula. Eh, no tengo dinero para pagarte. Que reparaba motos, pero que se ha cansado y ahora ha reparado hasta horas, dice. Pero que bueno, que está bien. Eh, ¿dónde se supone que voy a encontrar todo eso? ¿De dónde saco yo horquillas nuevas? Un desguace. Bueno, no tienen que ser nuevos nuevos, nuevos. Solo no se han rompido en pequeños. Podrías empezar por preguntar a Todd en el tráiler de camino. Él se mueve en la barra de la barra. Claro. Un soplete, eh. ¿Cómo se supone que encontrar tu torta? No sé, set up a dragnet. Todavía no puedo encontrar. Todavía no puedo encontrar mi torta. ¿Dónde está la gasolina? ¿Dónde está la gasolina? Bueno, hay una toda la torta llena a la costa de la ciudad. Tengo esta increíble, irracional intuición que me dice que quizá es worth revisar. En realidad, creo que puedo hacerlo. Bien. Vale. Bueno, te voy a dejar de volver a trabajar. Déjame saber si necesitas aspirina o algo. Vale, pues nada, tenemos aquí cosas que... ¿Quién es esto? Oh, eso es yo y mi padre Pete. Él me cuidó de mí después de mi padre se dividió en este lugar que se llamó Demingran. Cuando se murió, lo dejó a mí. ¿Eres un agricultor? No, ese lugar se llevó a la boca mucho antes de que se murió. Pero todavía voy a volver ahí cuando necesito salir de un tiempo. ¿Qué es esto que tenemos aquí abajo? No, no, no. ¿Lo puedo coger? Vale, tengo una lata. A ver, tengo aquí mi inventario. No me lo señala. Ah, qué raro. Vale, tengo una lata. Un tubo. Este tubo huele a la gas. ¿Le puedo escoger? No. Ah, sí. Vale, tengo un tubo. Y una lata. Genial. Pues hostia, el tubo que ese no lo veo. Un tubo y una lata, eh. Esto es... Maureen. Maureen. Vale, vamos fuera. Ojo. Me han dicho que me salvaste la vida. Sí, pero no te preocupes. No estaba intentando. Estaba buscando fotos de la calle. Y te ayudaste. Tienen que ríe una foto de Mía sangrando. Quiero una foto de mí sangrando. No es el sangre. Es la forma en que estabas. Todo estuñado como un pretzel. Tengo que detener una embustrada. Tengo que detener una embustrada. ¿Embustrada? ¿En serio? ¿Dónde? No sé el sitio exacto. No sé exactamente. Mi crew está escortando algunos VIPs a la Comunidad de Corley Motors de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Y hay un embustrado esperando por ellos. En algún lugar en la calle. Uh... I... I... ¿Sí? Esto es difícil para mí. I... I need... ¿Cómo, man? ¡Sigue la moto! ¿Puedo darme un rato en tu auto? Tengo que parar de esta embustrada. Tienes razón. Tenemos que ir a la embustrada, ¿verdad? Pero estoy seguro de que no hay wheels en el momento. ¿Cómo nos llevaste aquí? Pinched. Bueno, me lo mejor estaría. All right, drive safe now. Ese papel que está mirando a lo mejor lo puedo coger. No me deja, ¿no? Vamos hacia la izquierda, a ver. ¿Cómo ha ido el día, Dave? ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hasta la mano de mi papel! ¿Hmm? ¡Vaya! Lo necesito. Muy pequeño para estar llevando a mí a tu lado. ¡Habrálo! ¡Ese periódico tiene que haber alguna manera de cogerlo! Ok. ¡Oh, ok! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Tiene coche! ¡Eh! ¡Tenía coche! Maldita Vale, tenemos mapa superior Aquí tenemos que ir descubriendo cosas Por ejemplo, el desguace Que me ha dicho que tengo que ir a por la horquilla Por ejemplo Pues no sé cuál será el desguace Vamos a probar aquí, no sé qué es esto Entiendo que es esto el desguace, ¿no? ¡Oh! ¡Joder! Ojo, hay otra entrada allí A ver qué tenemos por aquí Sacudida caníbal Vale, está cerrado con abrazaderas de acero A parador, a ver Parece que es un gabinete para mí ¡Oh! ¡Una ganzúa! ¡Es un lockpick! ¿Vale? Y podría usar esta ganzúa Por ejemplo ¿Vale? Una patada no, ¿no? Carne Tenemos carne Tenemos carne, tenemos una ganzúa Señales de Todd Su decoración Su decoración Su decoración tiene un fuerte Carnival No se veía bien en mi bicicleta Bueno, voy cogiendo cosas Vamos, fuera Vamos aquí Cajón de arena A ver si puedo bajar por ahí Ojo, ¿y aquí? Ah, ojo aquí Este tío tiene un perro Ah, cajón de arena Vale Vale, vale Ha metido arena allí Para que caga el perro Entendido, entendido Vale, aquí parece haber algo, ¿eh? ¡Chimenea! Vale, ¿le puedo poner una patada esto? Oh yeah ¿Puedo hablarle a Chimenea para que me oiga el de tío o no, no? ¿Hola? ¡Vaya vuelta das para hablarles! Vale, ¿y aquí no hay nada más, no? ¿O qué? No hay nada más, ¿no? Que pueda comer de ahí ¡No! No te vayas Bueno No sé si puedo coger algo más de aquí Vale Vámonos Eh, no lo sé ¿Esto qué es? Junkyard entrance Hay un cable Una cuerda aquí ¿Qué es esto? Una cadena Vale Vale Y ahora Se va a caer Claro Vale Vale, necesito algo que frene esto, ¿no? Vale Algo o alguien me tiene que quedar aquí Vale Salgo de aquí ¿Qué más tenemos por aquí para ver? A ver Esto ¿Cómo? ¿Yo no ando? Un candado, eh Un castellano Asi 150 So aqui A ver Que fácil Cockerle La Los Como un candado Solo Se El ans Escú Esta Normal S ¡Hostia! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale. Parece ser que hay una alarma muy fuerte que no debemos tocar ni de broma. Vale, vale. ¿Y esto? Ah, vale, que esto me dice que... Vale, vale. Esto es para irse fuera. Vale, entonces, aquí parece ser que tenemos ya varias cosas para jugar entre ellas. Que no sé, a ver, aquí no hay otra manera, ¿no? O sea, no... A ver, un momento, voy a entrar otra vez. No hay que tocar nada, está claro. No toquemos. Ah, pero si no hay nada más. Vale. O sea, aquí no hay nada más. Vale. Vale. Quizás... Hostia, ahora no puedo salir. Ah, vale. Vale. Ahí está la gasolina. Entonces... Tengo el bote, tengo todo. Vale. 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 Vamos a ver, entonces. No lo sé. Voy a empezar a ir a repetir sitios. Aquí... ¿Qué puedo hacer? O sea, hay algo que no veo. Ah, mira. Con esto puedo resaltar objetos. Vale, vale. Lo sé. Solo te quedaron. Me importa. Lo voy a hacer. Sí. Lo voy a hacer. Vale, no sé No es uno de los diversos usos de la carne ¿Para qué tocas, eh? Vale, cualquier idea Jugamos juntos, eh, como siempre Aparador, que ya lo hemos abierto Aquí hay algo que sacar De aquí dentro con algo No sé si es algo de lo que tengo No tiene mucha pinta que esto es lo que tengo aquí Bueno, en teoría esto debería ir Con esto Uy, perdón Ahora voy a guardar la partida Guardar All right Vale Voy de nuevo a la casa Voy arriba Habrá algo más por aquí Que pueda coger ¿Por qué? ¿Qué dices, Marlene? ¿Sí, Ben? Tengo problemillas para encontrar unas piezas ¿Cómo voy a encontrar tu torcha? No sé, establecer un dragnet Aún no creo que alguien Pueda coger mi torcha Si alrededor de aquí Hacer algo así Estás bien No hay problema Vale Entiendo que aquí Bueno, te voy a dejar de volver a trabajar Déjame saber si necesitas algo No veo nada más No, esto es lo que hay Aquí no tengo otra salida Más que irme para acá Este se supone que es El desguace No sé si me deja entrar No Caray, caray, caray Ya estamos aquí cerrados En una especie de recinto ¿Qué hacemos? A ver, vamos a ver Vamos a ver Aquí arriba Tengo algo que hacer con el Creo que no Pero bueno, yo qué sé El tubo este aquí Que en la cadena No tiene sentido No No Los tubos no ayuden aquí No Open up, Todd Open up, Todd Claro, y aquí Si toco otra vez aquí Me va a decir No Cógela, cógela Aquí me deja un rato Puede que aquí pase algo Mientras No, no La chimenea ¿Qué chimenea? Ah, ya Le volveré a darle más peces Ya, no sé Tiene pinta que a esa chimenea Se le hace algo, de verdad Que le dé cinco patadas Se le hace directamente A ver Pero fíjate Que el dibujo No tiene mucha pinta De que se vaya a modificar Es lo típico Que los dibujos animados Dices ¿Sabes qué? Esa pared No le va a pasar nada Porque está dibujada Como la antigua ¿No? Aquello que de golpe No hay un dibujo ahí Con un color diferente Que parece que eso Se va a animar O algo No lo sé No A hose Won't help here No This sandbox Has been taken over By a big dog Apparently This guy has a dog No thanks This sandbox Has been taken over By a big dog Tiene perro Pero no está el perro ¿Para qué quedo yo el perro? That's not one of the meat's many uses Bars No sé dónde está el perro No sé dónde está el perro Si le pongo la comida ahí No tiene sentido ¿No? That's not one of the meat's many uses Hola A ver, a ver Estoy un poco así como No tengo mucha cosa Usas la carne en la cadena El perro salta por ella Y abre el camino Eso para más adelante ¿O qué? Pero claro ¿Dónde está el perro? Se oye un perro De fondo aquí Cuando llegas Pero poner carne ahí En una cadena de golpe Queda como raro Eso no es uno de los... Un hueso no me ayudará aquí Eso no es uno de los muchos usos de meat's many uses Ojo ¿Y el candado? Eso no es algo que quiero mucho Parece como que cuando abras Puedas poner algo Ojo Ah, no, es lo mismo, ¿no? La de Navarre ¿Pero por qué no responde? ¿Qué hago para que responda Todd? Open up, Todd Open up, Todd Open up, Todd ¿Vale? It comes out a hole in the bottom And goes over that pulley to the other side of the wall A lo mejor Bueno, lo sé Estoy pensando Que a lo mejor molaría Que me subiera a mí Por la cadena No puedo subir, ¿eh? O sea Levanto la puerta Pero a lo mejor poniéndola con la puerta Puedo hacer tener un peso para que me suba a mí No lo sé, ¿eh? Estoy diciendo tonterías, puede ser Hay un agujero Pero no me deja señalar agujero Pero no me deja señalar agujero Ojo Ah, vale, no Porque me señala aquí Es lo mismo Vale, vale, vale ¡Ostras! Primera encallada Nada más empezar, ¿eh? El candado es la puerta Mira, lo he probado en el otro lado Pero no es la puerta, me parece Oh, qué bueno, Pior Muy bien, Pior, tío Mira, lo he probado aquí Pensando, digo A lo mejor lo pongo en un sitio Se engancha Perfecto, Pior, tío Grande Máquina Mastodonte Ahí estamos All right Y ahora la carne para el perro Sí, sí, sí Lo de la cadena, no sé Se me ocurría hacerlo al revés En vez de entrar por la puerta Que parecía como muy obvio Guay, guay Eh, buen equipo, Pior, tío Oh, joder, perro Oh, joder, perro Oh, fire damage Forget about it Oh Dale, dale, dale Dale, dale Neat dogs Justo el tipo de forcos que necesito, justo encima Dejame 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 Me Dejame 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 Dryn ¡Qué imán! ¡Ah, no! Ya, pensaba que era usar la grúa esa del imán y subir el coche o algo, pero no, no, no acierto ver. No, no me dice nada. No, mira. No sé, tío. Compramos la revista de la guía ya. Por ahí la deben vender, por ahí por Wallapop o algo. No, 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 no quiero guías. Quiero ir probando. Me extraña. Claro, no me acuerdo de nada. Es que esto sí que hace muchos años que no juego. Entonces esto, vamos, lo tengo ahora mismo olvidadísimo. No recuerdo que fuera muy complicado este juego, la verdad. Pero, claro, ahora mismo... Cualquier cosa. Lo raro es que tampoco me deja ir al otro lado a coger la pieza que quiero. O sea, desde aquí me ven. Está comiendo, está comiendo, soy loco comiendo, pero... Nada, nada. A la que me acerco... Y aquí igual, tío. Y entiendo que lo que me queda por hacer es por aquí. No me voy a poner mis ojos en eso. No me voy a poner mis ojos en eso. Autos. No, gracias. Pues no lo sé. Desde luego, este imán... Está aquí por alguna razón. Quizás es alguna otra cosa que tengo que hacer en algún sitio para que se active este imán. De hecho, creo que ya sé qué es esto que hay aquí. Esto que hay aquí es como... Es un poco raro, pero se supone que es la sombra del imán. Como que hay que decir, eh, Estoy encima de esto. Así que... Si conecto electricidad o algo en algún punto... Porque esto parece que está todo apagado. Esto hará pan y enganchará al coche arriba. Pero, ¿dónde está la electricidad? Aquí, desde luego, no tiene pinta. Creo que va por ahí, eh. No, no tiene pinta. A la alarma del otro. Vamos a la alarma a ver, pero... ¡Ah, amigo! He subido igualmente. This is your last warning. We have been on the drive by the power of this here county. Use deadly force and pursue the criminals such as yourself. Now stop moving so we can administer justice on you. You're still alive, boy. You're under arrest. No, no. 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 No. No, no. A ver, aquí está la horquilla, aquí está el soplete y aquí está la gasolina. El topo de esta venta es electrificado. El topo de esta venta es electrificado. I bet that thing's full of gas. If only I could get in there. No. 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 vale un momento voy a tocar la escalera y me voy atrás corriendo en vez de subir me voy a ponerlo en vez de ser Debe estar hiding up in the tower. We got him treed. Let's go up and get him. Eh, y ahora me llevo la moto esa. Vámonos. Y me la llevo al esguace o que? Vamos. Vamos, ven. Eh, que dices, pavo? Pero... Pero ven! Eh? Yo no me confido en nada sin los wheels. Yo no me confío en nada sin los wheels. No creo que. ¿Hay algún sitio que pueda ir entonces? Esto sigue igual, ¿no? Ah, depósito, vale, vale, mira, depósito, hostia, es que el dibujo es un poco raro, vale, vale, depósito, tubo. Ahora sí, vale, vale, ya sabes, ven, coge el depósito. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, rápido. Vámonos al otro lado, y nos vamos a tenerlo cortado. ¿Dónde está? Vamos a llamar a quits, ¿eh, boss? No, vamos a llamar a reenforcaciones. ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! ¿Tenemos uno? Vale, pero no tengo nada. Ahora tengo una horquilla. Tengo menos cosas ahora. Voy a volver otra vez allí. ¿Puede que me dejen subir ahora? Vaya, ya no me deja. O sea, ya aquí nada, ¿no? ¿Ya? O sea, aquí ya no me deja hacer nada. Vale. Y ella no tiene nada más. No, ¿no? Moe. ¿Sí, Ben? ¿Cómo se ve? Bueno, básicamente, lo que tienes aquí es un uniciclo. Necesitamos nuevos forcos y una torta de hielo. Bueno, te dejo volver a trabajar. Déjame saber si necesitas algo. Vale, no hay nada nuevo por aquí. No llega a alguien en una carta. O me falta algún objeto en algún sitio. O, no sé cómo narices, activar algo aquí. No llega a alguien en una carta. ¡Gracias! A lockpick won't help A lockpick won't help there His decor has a strong carnival coin toss flavor to it Lo único que me queda es este cajón Sin un objeto que me dé más opciones aquí No sé cómo abrir ese cajón, la verdad Las señales no me deja cogerlas No sé para qué servirían, pero... No se para qué servirían, pero... No... It's empty... Y aquí no me distingue entre cables o nada No me deja nada Tragaluz Puerta Sacos de arena Una ventana por la cual solo me deja mirar Ventana, ventana... No! Se caerían No thanks This sandbox has been taken over by a big dog No thanks This sandbox I'm not putting my lips on that Apparently this guy has a dog Steal bars in the glass Steel bars in the glass Steel bars in the glass Es que eso que hay allá abajo es el soplete No... Métele con lo que acabas de coger en el cajón El que... El que, perdón No... Lock-pick won't help there Un lockpick no ayudará ahí. Un lockpick no lo puedo volver a sacar. ¿Por qué podría volver a sacarlo? No tiene sentido tirarlo aquí porque si no lo hubiera podido tirar antes. Ya he pateado sacos también. Por lo que he entendido, el perro este, sí, entiendo que sí. Este es Todd, porque esto tiene las carteles aquí dentro, está soldando aquí abajo y tiene al perro, que en teoría va aquí sentadito, pero lo tiene dentro del desguace. Si le cierro la puerta... Es raro que pueda volver a coger el candado. No, bueno... 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 Está muy raro indicado, eh... Porque parece que te diga que su... Que va al... Bueno, es raro, es raro. Vale, vale... No había otra, tío. No, bueno... A ver si tengo que hacer una montaña. A ver si tengo que hacer una montaña. Avísale al perro. No, no, a mí lo que me costaba entender cómo subir, tío. Es raro, porque mira... Aquí hay una flecha aquí y aquí otra arriba. Claro... Como va cambiando la flecha a veces para indicarte... Pero es verdad que pone arriba en vez de abajo, pero claro que uff... Como no pone nada... Si pusiera ir a no sé dónde. A ver si sale el perro otra vez. Otra vez. O sea, hay que subirlo más todavía, eh... Ya, lo de la puerta abierta que se vaya el perro también lo había pensado, sí. Pero bueno, yo creo que va por aquí la cosa. No, no, no. ¿Cómo? Ahora no me deja subir. Ojo porque ahora no me deja subir, tío. Ojo. Mira el perro. Un bocata por los lados, ¿verdad? Ahora me deja subir Tengo que dejarlo en el suelo Realmente Hay estos perros, ¿eh? ¿Dónde vas? Otra es apilarlo a saco de alto Subido arriba también A ver, voy a probar arriba Eso me parece más Me tiene más sentido Sería capaz de salir, ¿eh? ¿Me puedo oír así? Míralo ahí arriba Puede ser, puede ser que sea esto mejor Puede ser, puede ser ¿Me imaginas que vuelve otra vez? No me lo puedo creer, ¿eh? ¡Ya no vuelve! ¡Bien, bien, bien! Cipollas, forcos, ¿dónde encontraste? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Estoy teniendo un poco de problemas ¿Qué es el problema? ¿Cómo supongo? No sé, establecer un dragnet Aún no creo que alguien roba mi torta ¿Quién alrededor de aquí haría una cosa así? En realidad, creo que puedo hacerlo ¡Bien! Bueno... Último puzzle A ver si hay algo aquí dentro Ojo Que a lo mejor estoy pasando de aquí A lo mejor en un coche algo Yo que sé No, lo de encerrarlo entre cuatro coches Bueno, ya Vale, sería como muy preciso, ¿no? Pero bueno Pero sí, sí, arriba Ya A ver si hay algo en algún coche Sí Tiene que haber algo Tiene que haber algo seguro Ah, junk 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 I'd better get out of here Oh, ya I'd better get out of here I'd better get out of here Ah, junk. I'm not putting my lips on that. Ah, junk. Well, no me da mucha opción, la verdad. Cars. No, thank you. Cars. No, thank you. Ah, junk. En este me decía algo diferente. En este. Oh, fire damage. No, no le hace mucho caso. No, no le hace mucho caso. Un lockpick no ayudará ahí. A lo mejor volviendo a dejar al perro. Bueno, voy a sacar la grúa y traérselo aquí. Es un cristal con barrotes de acero. Ya, el candado. No sé para qué, pero sí. Mola, mola porque en uno de los libros, bueno, en el moncade, en el libro del moncade que tengo atrás, hablaban un poco. De cómo montaban los puzles. Decían, dice, el puzle más difícil de todos era, de intentar hacer, de pensarlo. Era en el que tú estabas. Es un puzle que hay en la, en el Monkey Island, en el 2 creo que es. Cuando me meten en la cárcel a Guybrush. Dice, es un puzle en el que es una habitación en el que tienes que hacer que haya un pequeño puzle. Algo que hacer solo en esa habitación. En este caso creo que es ese mismo ejercicio otra vez. Decir, vale, tienes esto de aquí y con lo que hay tienes que resolver el puzle. En principio con lo que hay. No sé si aquí tenemos que recurrir a otras cosas, pero... Está guapo lo que está currado es decir, vale, ¿cómo consigues hacer que yo me esté aquí rompiendo la cabeza? En algo que se supone que tiene que ser algo lógico. Vale, o pensable, aunque sea difícil. Sé que está esta chimenea que me está volviendo loco. Pero de las pocas acciones que tengo, ninguna parece... Si se saca al perro detrás de aquí no podrá ladrar y hacer que salga el dueño, sí. Pero ¿cómo saco al perro? Ya lo he probado. ¡Ojo! Cuando digo hello, para de soldar. ¡Mira! ¿Ves que da suelda ahora? Ahora sí. ¿Ves que da suelda ahora? ¿Ves que da suelda ahora? ¿Ves que da suelda ahora? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no! ¿Qué pasa? Ya, bueno, haría que saliera ahora, ¿no? Open up, Todd. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Aquí hemos creado que no había nada más, ¿no? No quiero tocar nada, no se esconde, no hay ningún objeto, no me deja subir. No, no lo sé. No. 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 me ocurre algo, pero vamos. Por cierto, este viernes, este viernes no habrá directo y el lunes tampoco. Este viernes tengo lío aquí con la barra del pueblo, que son las fiestas, y el lunes me voy a Madrid y vuelvo el martes, así que ya sería hasta el miércoles que viene, pero bueno. ¡Una aventura gráfica rapidita! Si no, no, en teoría, rápido. De hecho, ya hemos llegado a un cuarto de juego. Lo que pasa que, claro, ese puzzle, tío, ahora mismo, vamos. Con estos datos que tengo no se me ocurre nada, tío. En fin, nada, lo dejamos por aquí, yo qué sé, me voy al otro lado. Vamos, let's go, let's go, let's go. ¡Eh! ¡Momento! ¡Eh! 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 ¡Momento, momento, momento, chicos, chicos! ¡Que ha respondido el tío! Pero a ver, he hecho lo de... A ver, ojo, aquí me he ido justo. Mira, he hecho esto, pero esto ya lo habíamos hecho. ¡Ojo, ojo, que hemos conseguido! ¡Claro, claro! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! Pero esto le... Yo juraría que esto le habíamos hecho tocar a la puerta, lo primero. Y eso lo tengo que hacer, ya. Y ahora le pego el patadón. ¡Atacanga! ¡Ja! ¡Eh, Kitty, qué pasa! ¡Juegazo, juegazo! Mira, justo cortaba ahora mismo el directo porque digo, no sé qué hacer. Y mira, hostia, ha sido probar lo último, el llamar a la puerta. Que yo juraría y quiero ver el directo para tirar atrás a ver si yo he llamado a este tío antes. Porque no me puedo creer que no haya llamado a la puerta, que es lo primero que hago siempre. ¿Qué pasa, Kitty? ¿Cómo estamos? ¡Buah, tío! Vale, pues tendrá que... Creo que ha tenido bastante. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¿Te acuerdas de cosas? Yo es que... Hacía veintipico años yo no jugaba este juego. O sea, imagínate. ¿Qué he dicho? ¿Perdón? La definición de la belleza, vale. ¡Ah, calla! El arcón que había detrás, mirad. El arcón que había detrás no era un arcón, es un ascensor, tío. Que ahora... ¡Ah! ¡Ah! ¡All right! ¡Me tengo el soplete! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ey! ¡Qué mal! ¡La casa! ¡Bahater! ¡All right, Ben! Let's go again to the road, you are wearing it for every piece of this land! ¡Ojo! ¡All right, look lively! ¡He's the sneaky one! This time, he ain't getting past us! See him? No! Keep looking! Vaya Ya hemos vuelto Vale Bueno, pues lo dicho igualmente Vamos a quedarnos aquí Vamos a dar partida Y nos quedamos aquí en caravana Melonweed El próximo día más Le doy el botoncito Y nos vamos a la sala grande Contamos el chiste de mierda Gente de Youtube, ya sabéis Si queréis ver esto en directo Twitch.tv barra Carlaido Si todavía hay alguien por ahí Así que let's go, let's go Gracias Kitty por aquello Hombre gente de Youtube Ya estamos aquí Decía que a Kitty Que muchas gracias por esas menciones Que me haces por ahí De nuevo Que no te lo dije la última vez La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!